¿Quieres? ¿Quieres? ¿Cuántos quieres? Con esos Chile no te iba a dar más Así establecer punto ¿Punto de qué, Juan? Para atacar, Juan, es que no lo tenía yo Si desmadran la cama, vamos No, porque ahí no atacaron Pero por aquí arriba no se ha nombrado No, atacaron allá donde no Venga, de una vez No mames, me caí, ¿cómo me salgo? Ah Yo voy por aquí a la derecha Ahí, 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 donde está Juan y Gael Hazgancito, deja Perro Perro Gael Toma, 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 toma Esa luchingada ¡Mames! ¿Pero está avanzando? ¿Pero está avanzando? ¿Pues mejor? Toma, toma, toma Chon a la derecha Chonarán Eso es bien ¡No salvas bien! ¡Ah, chonche! ¡Aguien se murió esta madre! Ayer, Juan y yo vimos como se murió la araña ¡Ah, no! Ahí vienen ¡Mames, ahí vienen! ¿Cuántos están? En la salpografía Ahí, Gaelcito Aguas, son tres 4 galcitos, aguas para 20, 1, 4, 3 No viene nadie al frente, son 10 euros Aguas, 4 Mames, nomás te vio ¿Quién cayó? ¡Abrón, te dio un jugo! ¡Ponte el mago, te voy rápido, papi! ¡Ponte el mago! ¡Esto es muy guay, guay! ¡No me cae, que se hacen a correr, se curan y regresan! ¡Ven a matar! ¡No regresan! ¡Se han Blues! ¡Gun zmianos! ¡Suscríbete! ¿Te desconoció Pester? ¡Es igual de roto! Vienen de frente de este lado, son mucho estadios Oh, ya están rompiendo, güey. ¡Al fondo de la gente! ¡A la bici! ¿Cómo rompieron tanto de verdad? ¡Gasito, habla papi! ¡Ah, sí, güey! ¡Aventar un cubo, güey! ¡Mátale! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Cero! ¡Gael, no te puedo parar, güey! ¡Revívese! ¿Dónde está Gael? ¡Ya lo puedo! ¡Ah, que se revivo, maná! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chiga tu madre! ¿Qué? ¿Entró? ¡Petó! ¿Petó? ¡Guelcito! ¡Tienes que avisarnos, pa' que estés contra 20 hormigas, güey! ¡Uy, Lu! ¡Beeeh! Necesito que alguien se ponga, ponga una escuda delante para que yo pueda utilizar el mazo a gusto. ¡Ah, nos va a dejar en el momento del amanecer! ¡Qué mamá! Antes de la graupe la... Oye, Juan, ¿por qué reforzamos tanto arriba si no vienen de arriba? Cambió, güey. ¡Arriba! Mira, güey, no pensé que llegaron de la derecha y como ya no pelí ese lado, se acumularon. Mejor que reforzamos todo. ¡Vejo, aviéntame su cuadra de... 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 ¡Aviéntame la barota, güey! No, a las piteras les aviento la verde, nomás pa' molestar, güey, pero ya... Para los acumularon, les puse el jabón, güey. Acá ya en como 4 o 5... O sea, madre, escenario, güey. ¡Escenario, güey! ¡Toma tus chamitos! Y no te caigas, güey. ¡I'm Willow! ¡Willow Brandt! Cruz, ¿qué más daño tiene con ese mozo? El chile, les voy a aventar fuego, las voy a alimentar, güey. ¿Están, Gael? Es antes de que me dieran los pinches... ¿Dónde estás? ¡No mames, Gael! Me dieron cargando el golpe y lo fallas. Ya veo. Ahora come, perro. No te vas a ir, perra, porque vas a regresar. Mames, Gael, sí tienes una puntería del asco, para que me falles un chino de golpes. No, 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 no. ¡No mames, Gael, neta! No los veo, Juan, no los veo. ¡Sí, ya, es el día, güey! Cuando le pones atención a lo que hace, Gael, no mames, y se saca las mágicas, güey. Por eso se llenó de... de hormigas ese lado, para... ¿Por qué dijo el lado? No puede darle un solo golpe, cabrón. Tarda un chingo en cargarle, y ya que la vas a acertar... ...de lado. Mira, Gael, ponte en acceso rápido a los chamois, güey. No te vas a caer otra vez. Chamois. Inicienla, inicienla. Fíjate. Ahí voy. Oye, chino de mierda, tío. Regala. Con Gael. Venga, la primera barra. Venga, vieja, de ese lado, Estefana, y de Gael, y de ese lado, Celeste. ¿Dónde estás, pa? Ya te vi. Chile, te voy a traicionar, chuncho. No veo si estás. No veo nada, chuncho. Es que han de estar yendo todas del lado del fan, viejo. ¿Y te pusiste el chavo en él? Quédate con él, en Gael. Va. Que si no, nos pasa como en la anterior. Entra, viejo. Ah, perra, viejo. No mames. Va a venir un escuadrón de la... No mames, de frente chuncho un chingo, pa. Le ganamos, pa. Son falsos. Carga, carga, carga. Ante pa' atrás, lancé bolas. Ah, tan chidas sus bolas de que las hay que tener. Sí, pero te os gusta mamada. Tengo que ser... Ya cuando estén puteando la barra de cerca, ya lanzó la otra. Lo que baja a él, cabrón. No, baja un putero, cabrón. Pero no hay vuelta nada. Al guanchoteo, bien fácil. ¿Para atrás de ti, pa? Atrás, pa' atrás. Mames, que ya tiene. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hecha, amiga. Se mueren. Lo menos que traiga el veneno y sangrado, viejo. Miren, se van y se mueren allá. Sí, es lo que vi. Se ve chido de cómo explotar. ¿Cómo vas de ese lado, pa'? Facilito, pa'. Mientras yo tangé, güey. Galcito puede, este, cargar fácil esa madre. ¿Qué, Galcita? Necesita alguien que lo cubra, porque si no vale ver el güey. Estás hablando del mejor guerrero de Elden Ring, pa'. Tiene que venir el soldado. Tiene que venir el soldado. ¡Viene, Juan! ¡Viene! ¡Viene! ¡Hasta allá! Tiene que reparar mi emoción. ¡No, mami! Estás dando un poquito. No, soldado, soldado. No, 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 no. No veo nada, pa'. Estoy aquí arriba para avisarte, güey. No, por acá atrás nada. No, por acá atrás nada. Ya va para allá, porque aquí ya vamos a ganar la oleada afuera. Ah, mira, aquí aprecié la peli. Ah, pero esta ni siquiera era de trabajo. No, esta iba pasando, pa'. Por eso no te dije. Esto iba pasando y lo vamos a marear nomás porque sí. No, o sea, las que están pasando, pues, es por error, güey. Pero no veo como ahorita un pinche ejército, güey. Ah, mira, mira. ¡No, mami! ¡De dos, güey! ¡La sentaste de dos! Necesitas ayuda en los hoyes mejor. Ya ganamos, güey. Ya pasó lo feo. Matamos como 20 hormigas ahorita. No matas 18 y Juan 2. Humilde, mi pana. Hay una castroza ya gigante arriba. Le estás pegando, Gael. ¿Ya la viste? Ahí va mi bola. Gael, cuando llegue la Rolis Polis, este objetivo es la Rolis Polis, eh. Nada. Pero como seas una, Gael, porque si te vas una y otra, se van a curar. ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven, ven! ¡Papá! ¡Ya perdimos varias bardas! ¡Tan fácil, güey! ¡Es que aquí matamos varias, papi! ¡Gancitos están violando! ¡Eh! ¡Ya llegó la caminta! ¡Está aquí atrás, chuncho! ¡Aventoco! ¡Ah! ¡Pero está ahí lo pasando! ¡Ni siquiera era de la... ¡Ya! 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 Si hubieran salido los... Los Rolis Polis. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya vienen, pa! Vienen este... ¡Para Rolis Polis Polis! ¡Ya, chuncho! ¡Ya, chuncho! ¡Ya, chuncho! ¡Ya, chuncho! ¡Ni siquiera han venido las al lado! ¡Ni siquiera han venido las al lado! ¡Hasta pa' atrás! ¡Hasta pa' atrás! ¡Hasta pa' atrás! ¡Hasta pa' atrás! ¡Ah, si te doy! Si hubieran este lado al lado. ¡Cajajajajaja! ¡Me da rica que les das 3 putazos y te empiezan a ir! Me debo poner... Me pongo la de Bárbaro... La de Bárbaro... La de Dr. Pepe. Pero tú no eres de crítico. Tardas un putero en sacar a un crítico, güey. Con los golpes cagados. Tú ponte ahorita, zorro, guardián. ¡Densche, densche, densche! ¡En media! Si... Tengo esa, Bárbaro y... Y golpe... ¡Más bien, más bien! ¡Me voy a poner en media! Ya vienen los rolly polly, ¿no? Oh, vine un rolly polly del helado ¡Miren conmigo los rolly polly! ¡Miren! ¡Gay! 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 ¿Dónde están? De acuerdo. ¡Gay! Ahí estás y aparte tiene rolly polly. ¡Gay! 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 ¡Ay cabrón! no te mueras, no te mueras caputa, madre me hicieron focus las gordas revivan, revivan, revivan ya ganamos ya las barbas van a hacer su trabajo que bueno me estoy muriendo me estoy muriendo nada más hay que cubrir aquí para que no pase se explotaron las estoy quemando con fuego choncho ni se hubiera matado y quiero sangre no ven a por mí no poner, vuelan a por mí no corre no te meto esa barba de morir solo en la derecha mira si iba pasando a la hija de sus p*** no madre, este boteo donde está pegado ya pa bueno le hace daño, está de aquí mi barra le hace daño a lo que es ¿Otra vez? ¿No vamos a juntar los estos? Los estoy juntando. Para la otra. ¿Cuántas las otras? Dos. Esta fue entre... Ahora sí viene la más difícil, ¿no Juan? No. Todavía no viene la de Gianni. Vámonos para la caja. Simón, a repararnos pa. ¿Se quedan ahí los ladrillos? Me los estoy llevando yo. Los que ya están hechos ya ni modo, ahí se quedan. Muestras de batalla. ¿Qué es la ganchingada?